Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 28 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Catalina Tomás, religiosa Agustina. Nacida en Mallorca en el año 1533, huérfana de padre y madre desde su tierna edad. Hubo de recogerse en casa de sus tíos, quienes con su áspero trato ejercitaron su paciencia y humildad de que tan sublimes ejemplos mostró durante su vida. A los 19 años, después de haber llamado inútilmente a la puerta de varios conventos, fue admitida en las canonesas de San Agustín, en la ciudad de Palma. Toda su vida se desarrolló en un ambiente sobrenatural y divino. A pesar de su carencia de letras y de su humilde estado de hermana lega, los personajes más célebres de su tiempo la consultaban como oráculo divino. La santidad de esta santa, vivida con impresionante sencillez, con una rotunda eficacia. Una santidad hecha de la elevación de la virtud al grado heroico y al mismo tiempo una santidad popular. En el alma de Mallorca, sigue sintiendo el amor de tan grande santa, pastora y monja. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de vivir con sencillez de corazón a ejemplo de Santa Catalina Tomás. Y que seamos capaces de entregar nuestras vidas fielmente a su servicio en la iglesia. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos